¿Qué es la problemática de la Argentina? Bueno, todos sabemos que en la Argentina hay una problemática muy grande que por lo que conozco y de hace años que estoy en este rubro nunca se tomó realmente en serio con soluciones reales. Nosotros tomamos conciencia de la problemática de hace 13 años donde salimos a buscar tecnología, tecnología sustentable y encontramos una solución para el 100% de los residuos. Solucionamos el problema de los residuos sólidos por medio de enfardado, el patógeno, pusimos autoclave, reciclamos el residuo árido por medio de trituradora y lo reutilizamos, la parte forestal pusimos trituradora y el parte de caucho, trituramos el caucho también. Acá siempre se pensó que con planta de reciclado solucionaba. No, solucionaba el 5, el 7, el 10%. Pero vos no solucionás el 100% de los residuos. Vos lo que tenés que hacer es una solución integral por el 100% de los residuos y después salta al tema de poder reciclar, de poder separar y de poder concientizar a la gente de cómo corresponde. Porque la gente cuando se entra a un basural cielo abierto, como estamos hablando, el problema es salud ambientalmente, lo que uno ve, lo que uno siente y la contaminación que uno puede tener. Lo de salud es inmediato, hospitales, enfermedades, dengue, chincucuña y el resto de las enfermedades, infecciones. Casi en todas las provincias, te diría, se hace un sistema muy endeble. O ponen una planta de reciclado para decirle a la gente políticamente que están haciendo algo, o ponen campana de reciclado, o ponen contenedores de diferentes colores que los vendo yo. Pero en realidad la solución de la basura es otra. Y por ahí vos das con gente que no tiene el concepto claro cuál es la solución. Reitero, la solución ambiental y de salud. Yo digo, es más de salud que ambiental.